tú eres una buena capital no no vamos a dejar pérgamo porque es pérgamo pero no porque es buena 185 vamos muy bien lea es buena y león es buena también vale se pueden meter todos todos perfecto perfectísimo bueno vámonos a hispania que tenemos una guerra y ya y voy a necesitar muchas tropas por la movilidad por la cantidad de ejércitos sardis tampoco es buena vamos a dejarlo por por fama más que porque sea buena me cargo esta ciudad para que el gobernador no la ponga de capital porque ya me sé yo cómo funcionan los gobernadores en este juego ahora mismo son un poco a chondomentales les gusta vacilar y aquí de capital no son tan buenos estos territorios la verdad me sorprende un poco pensé que los iban a poner mejores vamos a dejar este bosque tiene río el río compensa supongo por el bosque no compensa lo suficiente bosque es menos 10 no Vamos a poner lanzacos. Esto por supuesto capital, me da igual lo que sea, esto capital. Listo, esto tiene que ser Lissima Kea. Esto tiene que ser la capital, buen territorio, de hecho el mejor territorio. Y ya más o menos está todo organizado, muy bien. Moral para la infantería pesada, muy buenas noticias, muy buenas noticias chat. Perfecto. Aquí vamos a dejar esta probablemente. Sí, esta se va a quedar de capital. Y somos un poco pobres de más. Somos un poquito pobres chat. Tenemos que empezar a hacer dinero. Vale, vamos allá. Guerra. No creo que me necesiten, son 100.000. Así que confiamos. ¿Tenemos metales preciosos? Sí, verdad. Vegetales no tenemos y vamos a necesitar por la comida. Así que vamos a importar. Somos bárbaros, maldita sea. Tenemos que acabar con estos, tío. Por el gober del gore. ¡Ah! Bueno, tenemos bastante poder político de este. Vamos a aprovechar. También tenemos que aprovechar para hacer las ciudades. Pero creo que ya ha hecho la gran mayoría. Me falta alguna quizá en la Galia. Esta, por ejemplo. Tenemos que hacer aquí, etcétera, etcétera. Vale, guerra contra muchos. Bien. Sedetania. Estamos fabricando, perfecto. Vamos a fabricar también ahí. La guerra de Avernia. Casus Belli sigue en pie. Perfecto. Lo que voy a hacer es sacar las levas. Y declarar la guerra. Avernia. Dos por uno. ¿Nos lo podemos permitir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, chat. Y como os digo, quiero un poquito de desgaste. Para aumentar la ganancia de experiencia militar. Vamos a llevar todo ahí. Que converjan aquí. Esto debería ir bien. No creo que me necesiten, la verdad. Listo. Todo marcha. Tienen que bajar el coste de mantenimiento los fuertes. Un poquito. Uh. Las pops de Roma. Empiezan, empiezan a subir, eh. Poca broma. Vamos a seguir con... La diplomacia en mercantil. Que nos está yendo bastante bien, la verdad. Me está gustando. Y aquí vamos a acabar con esto. Y luego vamos a pasar para ir a dictadura. Y la dictadura... Uh. Va a estar bien. Va a estar bastante bien. Avernia no tiene demasiada gente. Me gustaría que fueran más. Como esto. Esto. Esto ya es mejor. Vamos a empezar a conquistar ahora, chat. Ahora sí. Empieza el salseo. Tenemos que ampliar la... La carretera. Puedo usar a... Este. Este sí que puedo. Ahora son más baratas. Bastante más baratas las carreteras. Así que tenemos que aprovechar un poquitín. Oh. Necesito diez unidades. No tengo diez. Estaba pensando en cinco, pero no. Son diez. Son diez. Porque ahora son la mitad. De tropas. Tenemos que conectar a Atenas. Tenemos que conectar mucho. Aunque, oye. Tenemos aquí hasta... Hasta la Amia y Larisa. No está nada mal. Tenemos bastante carretera de dios. Y la de Hispania es muy útil, la verdad. ¿Y León es Troya? Sí. Y León es Troya. Lo que sería Troya. La zona. No salgas de ese asedio que me enfado. Maldita sea. Mira. Vienen enemigos y dicen... ¡Uh! ¡Saseo! ¡Quiero! Pero no. Tienen que aguantar. Tienen que aguantar porque si no... Hay problemas serios. Déjale el trabajo a tu compañero. Si él se puede encargar. Déjalo. Vale. Creo que vamos a apañar Galia e Hispania. Antes de volver aquí. ¿Vale? Ya que hemos hecho esta guerra... Un poco imprevista. Un poco... Eh... Sí. Improvisado todo. No era el plan. Pero bueno. Se nos va. Casus Belli. Creo que en el 99 era así. En el 99. Y creo que va a ser hora de aumentar la legión. Tenemos unos ingresos bastante respetables ahora mismo. Una legión de Transalpina, por ejemplo. Le podría ir bastante bien. Transalpina... Es una buena idea. Magna Grecia se puede permitir otra. Y Roma se puede permitir. Una. Una más quizá. O agrandarlas todas. Podríamos agrandar las legiones, en realidad. Este es el tamaño adecuado. A estas alturas. Y dentro... Dentro de poco va a ser 20... 20-24. De infantería pesada. Pero con 16 por el momento se pueden ir apañando. No puedo reclutarla porque están ahí al salseo. Vamos a reclutar una nueva. Tengo que pausar. Vamos a hacer la nueva. Con estilo. ¿Cuántos me ocupa? 36. Es perfecto. Nueva legión. 18.000. Me gusta. Vamos a pasar a 20. De... De infantería pesada. Que ahora tenemos también más bonificaciones con infantería pesada. Hay que aprovechar esas bonificaciones. No le tenía que haber dado a ese otro, pero bueno. Así controlamos un poco el desgaste. Ni tan mal. El nuevo ejército no está bien configurado. A ver, Vallesta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Bueno, tiene 4. Me gustaría tener 8, quizá. Tienen 4 el resto. Pero con este tamaño podríamos poner otros... Otros 2.000. Para los asedios. Aunque ya tenemos muchas bonificaciones de asedios. No necesitamos mal. ¿Qué lo dices? Porque el ancho de combate es 30. Ah, lo del flank side. Perfecto. Anda, sí. Tienes toda la razón. Gracias, gracias, gracias. Esto no lo habíamos cambiado. Así me gusta más. Muchas gracias. Siempre se olvida. Siempre se olvida. Vamos a fijarnos que estén todos bien. Espera. Esto es leva. Las levas da igual. Porque además la leva lo que hace es reiniciarlo. Cada vez que lo cambias. Así que... Nos da igual. Vamos a dejarlo así. Sé que tengo flanco 2, pero 8 de caballería pesada. Pero esto es muy... ¿Cómo decirlo? Todo depende del ancho de combate. Si tenemos un ancho de combate que permita todo el ejército, lo que va a hacer es meter la caballería. Va a meter más caballería. Si el ancho de combate es más contraído, tenemos menos ancho de combate, pues va a meter solo esos dos de caballería. Pero sí, si tenemos un ancho de combate de 30 en una llanura, pues va a meter más. Va a meter todos los que pueda. De hecho, el ancho de combate de esto es simplemente 28. Y el máximo de ancho de combate, si no recuerdo mal, es 30. No me importaría hacer un mod, que lo hice en su día, de cambiar el ancho de combate a 3, 2, 3, 4. Pero... Bueno. 2 parece que funciona bastante bien. Así que por el momento se lo dejamos. Vamos a darle a esto, que gane la moral más rápido. No estaría mal algo para recuperar la moral más rápido. Y cuando digo algo, me refiero a una tecnología. No estaría nada mal. En... En esta versión se recupera más lento y se nota. Se nota bastante. Y me gusta. Perdiste una batalla. Oh, vaya, vaya, vaya. Y por eso digo que hay que aumentar ahora el tamaño medio de la... De la legión. Esto ya no vale. Esto ya no renta. Necesitamos más. Porque ya nos estamos encontrando ejércitos más grandes. Con lo cual tenemos que compensar nosotros. Esto no ha acabado. Necesitamos este de aquí. De aquí. Vamos a hacer eso manual. Acabamos rápido. Quiero otra guerra más. Antes de volver a Grecia. Trescientos veinte navíos. No creo que necesitemos más. La verdad. Son bastantes navíos de Dios. Igual me pasa un poco. Es posible. Es posible, chat. Es muy posible. Tenemos ochenta y cuatro de expansión agresiva. Uff. Va a haber que hacer cosillas. Podemos pasar a Belicosa. Si. No. No. que no. . Vale. Otra guerra más. Esta es simplemente por el borderlore. Jajaja. Hay que acabar con él. Nos invade. ¿Cómo van estos asedios? Necesitamos esto de aquí y ya está. Si, ¿Verdad? Si. no queremos más podría ir preparando las que o sea las paces independientes uno por uno un plan este por ejemplo así pam pero estoy esperando porque no está igual en una guerra urgente por ejemplo podríais hacer eso para eliminar enemigos o tener menos pérdidas pero teniendo en cuenta nuestra soledad es que demás no es necesario 78% esto es mala suerte y lo demás es tontería este es el que se llevó la infantería ligera maldita sea infantería pesada no seas tontito como vamos listo paz nos metemos ya en regiones pero bueno da igual hay que completar todo completar y ver ya empezar hay que empezar a convertirla sobre todo cuando antes lo sé lo sé pasto fruto pero no sale a cuenta tranquilos todo parte del plan vamos a crear otra legión otra corte de magna grecia qué corte eres la primera no espera esta es la decisalpina tú ahí estás magna grecia y magna grecia seleccionar la segunda por ejemplo quédate ahí y la primera también quédate ahí voy a tunear las dos de paso vamos a pausar ahí lo veis el problema que tengo si no pauso vale vamos a hacerlas ya finales el problema es que quedarían en 19.000 y 19.000 queda feo bueno vamos a dejarlo así decía finales para tener 22 11.000 de infantería pesada para rellenar el ancho de combate pero no vamos a hacerlo porque no quiero ver 19.000 hombres queda feo 18.000 está bien podríamos añadir más ingenieros para compensar pero los ingenieros son carísimos así que vamos a poner simplemente infantería pesada y luego cuando las amenazas sean aún mayores iremos viendo 2 cortamos hereda ahí perfecto y ahora las completamos vale ahí se queda por el límite no pasa nada vamos a separarlos tenemos casos velia ahí perfecto y nada otra legión más otra corte más bien ah iba a seleccionar toda la infantería que tenemos pero quería ver el tamaño de nuestra legión total pero tenemos levas así que no no vale es trampa necesito que pille alguien esto por favor y tú ese de ahí bueno ya ibas me alegro todo en manual hay una legión aquí no bueno se ve la legión fácil por este simbolito simplemente hay que estar un poco atento oh no oh no el border gore va a ser intenso va a ser muy intenso chat no tenía un caso ah era contra este este es de 12.000 este tenemos que actualizarlo urgentemente cuando acabe la guerra no es suficiente pues esto ya esto ya me interesa más esto esto vale la pena los territorios de hispania son buenos están bien nada especial están bien no son de lo mejorcito pero tienen buenos territorios este es bueno por ejemplo no es tope de gama pero es bueno tartesia si tuviera puerto sería muy bueno nada especial nada especial no hay ningún territorio aquí que sea a tope gama que sería a tope gama costa prados que es esto y un río eso sería a tope donde tenemos eso hostia hostia es un buen ejemplo hostia es un buen ejemplo no estamos en guerra contra estos a no es leal vamos a cambiarlo hostia es un buen ejemplo 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 Queremos todo eso Tenemos que conquistarse de ahí Este tampoco es leal Creo que voy a tener que ir a buscar Tecnología para aumentar la lealtad De los generales Y la hay, la hay, sé que la hay Porque la vi Y no la seleccioné Pero la hay Personajes Gobernadores Personajes Personajes Había una que era Generales Aquí hay generales Pero esta está muy lejos Bueno, no está tan lejos Tenemos eso ahí Pero no vale la pena Es bastante Es muy lejos Es una inversión Muy, muy inmensa Aunque este Casus Belli Es increíble Pero, pero Este Casus Belli cabroncete Necesita las dos ramas Si esto está rellenado Así en rojo Necesitas las dos Si esto está en amarillo Es opcional Con una de ellas llega Así que sí, una inversión considerable Pero este Casus Belli Es muy, muy increíble Lealtad de la provincia Nada Es una inversión gorda La lealtad Esa No sé si vale la pena Sé que no vale la pena Pero Vendría bien Vendría bien Vendría bastante Bastante bien Vale, vamos a continuar Con esta rama Que ya estamos casi al final Casi, casi al final Tú, recupera esto Tú, defiende esto O recuperalo Y ya acabamos la guerra Oh, ya no se la vea Con muchos ejércitos Bien Ah, un poco Así funcionan mucho mejor Son mucho más Eficientes Vale, creo que Más o menos Así Necesitamos este Ups Vamos a conquistar esto primero Ah, rutas de importación Esto nos da igual Estas no son buenas Las que necesitamos son esta Esta Y esta Esas tres son buenísimas Y aquí tenías que importar Vegetales ¿Es todo eso? No, no, no No es todo esto O sea, ¿por qué me están metiendo ahí? Tenían que seleccionar el borde Tendría que poder Se ver el borde bien Creo que es este borde Con puntitos gordos Pues teniendo en cuenta Que hay tantísimo país ahí No se ve muy bien Fuc Fuc Vale Por fin Ahora sí Oh, nos falta ese Me cacha en 10 Vale, que suba el desgaste Que aumente la experiencia Mirad El desgaste de guerra Más 40% Nos está dando Uh Saco las levas Entrenan las legiones Y es una burrada Chato Una auténtica burrada ¡Cartago, cabrón! Ni me ha declarado la guerra Ese Me has hecho gastar 20 Te debo de influencia Todo, Dios Todo Venga, se ha sedido Por Dios Case, ¿no crees que sigue siendo Un pintamapas? Las sillas apenas tienen ejército ¿Podrías decir eso De todos los juegos Del estudio de Paradox? Literal De todos Ah, yo creo que está bien, ¿no? 200 pops Son muchas pops Podríamos ir ahora A edificios normales Y dejar las pops Está Está bastante bien Además tenemos Más Ciudades aquí No tienen que ir Todas a Roma O sea El dinero Me gusta Ese es mi problema Ahora mismo Vale Ya ha capturado eso Están todos limpios Sí, están todos limpios Vale Fíjate tú Listo Ahora sí Tarde o temprano Haré yo un mod Para que la idea sea Más agresiva Y conquiste más rápido De hecho Hice un mod Tengo que actualizarlo Y la verdad es que la idea Funciona muy bien Funciona muy bien la idea Pero más bien De los países así Más grandes Voy a intentar Que las tribus Se unifiquen más Más fácil Y por unificar Me refiero a que se conquisten Unas a otras Y acabe saliendo Un bicho grande De ahí Más Más rápido Lo hacen Lo hacen Y decentemente bien Pero hace falta Que sea Algo más serio Pero sí Es mucho mejor Que antes Igualmente Sale Es urgente Me emocioné Me emocioné Pensaba que teníamos Otra investigación Pero no Este No creo que le dé De verdad No vale la pena Está bien capua Pero no vale la pena Ese punto Estos dos en cambio Si que valen la pena Este de aquí No vale la pena Le di Le di por insensato En realidad no vale la pena A ver esas misiones Oh no estamos en la galia En las misiones de la galia Estamos en las de Grecia No pasa nada Luego pillo las misiones de la galia Y terminamos todo del tiri Todas las misiones Vale Legiones Misiones especiales Acabad con los Fuertes Y centros De esta gente Tu Ahí Maxi El City Skylines No es un juego de Paradox No es un juego de estudio De Paradox Los juegos de Paradox Son Todos estos Europa Victoria Imperator Hearts of Iron Crusader Kings Esos son los de Los del estudio de Paradox Si tienes Skyline Simplemente es el Publisher Y Stellaris Que igual Algunos se enfada Si me olvido El Stellaris Dime que no hay uno de esos Que he mencionado Que sea Que no sea un Pintamapas Literal El objetivo No tiene nada de malo Lo único que le faltaba Al juego este Era un poco de identidad Y Este Esta actualización Se la ha ganado Con Creces A mi me parece El mejor Ahora mismo Con permiso Del Crusader Kings 3 Y su Ya de Ejercitos Hemos bajado Hemos bajado mucho La eficiencia Pero sigue bastante bien Bastante alta Y es normal Que la bajemos Es muy normal Porque estamos Añadiendo muchísima Población Tribal Y demás Es Lo que cabía esperar Y por eso Aumenté tanto La eficiencia Para compensar esto Y por eso Estamos construyendo Ciudades como Como colgados Como posesos Para compensar Chat Para compensar esto La expansión agresiva Empieza a ser Algo elevada Vamos a tener que parar Un poquitín Lo bueno es que Cuanto más elevada es Más rápido baja Lo malo es que Me estoy pasando un huevo Jeje Tengo que retocar El mod un poco Aquí estaría bien Que empezase a convertir A romana ya En vez de poner esto Bueno no No tiene sentido Porque sin esto Estaría bajando la lealtad Así que me parece correcto Y además Creo que lo tengo subido A un 80 De lealtad Antes de ponerse A convertir culturalmente En el mod Está bien Está bien Lo que veo me gusta Conversión obligatorio Conversión es lo más importante Así que lo vemos Perfecto Perfecto Y asimilación cultural También depende De rasgos de personajes Pero asimilación cultural También hay que verlo Una vez tenemos ya Eh Mayoría de De nuestra religión Si está bien Está bien Creo que no tengo Ni que actualizar más El mod Creo que ya está Bien Cojonudo En realidad Esto me mosquea un poco Aquí estaría mejor Que se pusieran a A convertir A asimilar Pero igual Alguno de estos Influyen Que no escoja eso Que escoja esto Por el dinero Founder Ah Otra legión Ha ganado ahí Un premio Y tú Empatea ¿Cómo están tus relaciones Con Cartago? ¿O? Un martes Cualquiera Es todo ¿Verdad? Sí Es todo Tengo que pillarlo Todo Todo Me gusta No hay ni que pensar No hay ni que pensar Me gusta que vayas ahí Automáticamente Es un buen detalle Y este solito aquí Haciendo su trabajo Despacito Y con buena letra Te puedes caer en automático tú Lo que importa es que este está ahí Bien ¿Cuánto falta para la guerra púnica? Eh, no mucho No mucho Vamos a terminar ahora con la Galia Vamos a conquistar un poquito más de Hispania Cartago se está expandiendo Aunque le han quitado esto A no ser que sea tribal de De Cartago, ¿no? Se ha hecho independiente Y la próxima guerra probablemente sea contra Cartago Quizá una con Macedonia Para completar esta conquista Pero sí Cartago va a ser de entrenada Tenemos que bajar de todas maneras La expansión agresiva Está súper, súper alta Y no es buena idea Tenerla tan, 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 tan Tan alta Porque además Uno de los efectos El que más me duele Es el cambio de estabilidad Estamos perdiendo 0,70 De estabilidad al mes Duele mucho Es muchísimo De hecho en mi opinión es demasiado A ver Astericio Velix No vais a durar para siempre Vale